Hace algún tiempo, un joven vino a mi oficina a pedirme una bendición. Tenía aproximadamente 18 años de edad y tenía algunos problemas. Me pidió una bendición. Le pregunté, ¿alguna vez le has pedido a tu padre que te dé una bendición? Supongo que tu padre es miembro de la iglesia. Él me contestó, sí, es élder, aunque inactivo. Le dije, ¿te gustaría hablar con él en alguna ocasión oportuna y preguntarle si estaría dispuesto a darte una bendición de padre? Oh, contestó, creo que la idea lo asustaría. Luego le dije, ¿estás dispuesto a hacerlo? Yo estaré orando por ti. Y el joven replicó, está bien, lo haré. Tres o cuatro días después, regresó. Hermano Benson me dijo, esa fue la experiencia más tierna que mi familia ha tenido. Mi padre me dio una de las bendiciones más hermosas que pudiera haber deseado. Cuando él terminó, había un vínculo de aprecio, gratitud y cariño que nunca había existido antes en nuestro hogar. Gracias. 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 Gracias.